Estas líneas de alto voltaje están protegidas por una serie de espaciadores que las protegen de cualquier contacto que pueda causar un cortocircuito. Pero estos espaciadores están viejos y gastados, y la tormenta que se aproxima podría tirarlos y causar un corte eléctrico en todo un distrito. El mayor problema es que es imposible desconectarse de la red eléctrica para repararlo, porque si no, dejarían a miles de personas sin energía. Afortunadamente, la compañía eléctrica tiene la solución. Un helicóptero MD-500 y su valiente tripulación. El piloto Tracy Abrecht y los electricistas de líneas Dwayne y Spider. Llevo 20 años haciendo esto, y me lo paso bastante bien. Trabajé durante 19 años para una compañía eléctrica de Florida, antes de trabajar aquí. Y ya pensaba que era el mejor trabajo antes de encontrar este. El motivo por el que Spider piensa que tiene el mejor trabajo del mundo es un misterio. Spider arriesga su vida cada día entre los cables cargados con suficiente energía como para dejarlo completamente carbonizado. Lo único que lo protege de una descarga es su gran destreza y un mono de trabajo especial. Estos monos de trabajo reciben el nombre de trajes calientes, y el ingrediente clave es el hilo de acero que lleva la tela. En teoría, el hilo de acero del traje conduce mejor la electricidad que el cuerpo de Spider, así que cuando toque un cable, la electricidad fluirá a su alrededor en vez de atravesarlo. El peligro aquí no es que la electricidad esté conectada. Como puedes ver, me pongo unos calcetines especiales de hilo de acero y después los sujeto a los pantalones. Esto basta para que la corriente eléctrica fluya desde la coronilla y para que no te consuma la electricidad estática. Spider sabe que si algo va mal, no serán solo sus calcetines los que saltarán por los aires. Tracy, el piloto, también se pone un traje caliente, ya que si entran en contacto con las líneas, el helicóptero y su tripulación recibirían una descarga de medio millón de voltios. Aunque tomen todas las precauciones, nadie podrá librarles de los gajes del oficio. Hace apenas una semana murió un tripulante en un accidente a pocos kilómetros de aquí. Con el equipo vestido y calzado, el personal de tierra prepara el helicóptero con una plataforma especial conectada eléctricamente a la aeronave. En primer lugar sube Duane y una vez bien sujeto a la plataforma, se preparan para volar. Son conscientes de que ahora la falta de concentración podría ser fatal. Tracy tiene que acercar el helicóptero tanto como pueda. Es un procedimiento peligroso. Una repentina ráfaga de viento podría empujarlos hasta los cables y provocar una catástrofe. Una vez cerca, Duane utiliza una barra metálica especial llamada hot stick para adherirse eléctricamente con el helicóptero a las líneas. Si falla, la energía podría saltar y atravesarlos, eliminándolos del cielo. De repente, empiezan a saltar chispas. Ahora el helicóptero ha quedado adherido a la línea y Duane puede dedicarse a arreglar los espaciadores viejos. Mientras Tracy lucha por mantener el helicóptero en equilibrio, Duane tiene que trabajar tan rápido como pueda. Cada segundo empleado en la reparación es crucial. Después de cinco interminables minutos, Duane ha arreglado el espaciador. Y poco a poco, con la ayuda de la barra metálica, se van despegando para desconectarse de las líneas. Cuando aterriza, Duane descarga la energía restante en la Tierra. Pero esto todavía no ha terminado. Solo se ha solucionado parte del problema. Ahora es el turno de Spider. Tiene que colocar en las líneas unos reguladores con forma de pequeñas pesas. Esto impedirá que las líneas se balanceen con el viento. El problema es que tienen que quedar totalmente pegados a los postes, ya que Spider tiene que bajarse del helicóptero y andar por las líneas. Mientras Spider se prepara para desembarcar, Tracy tiene que mantener el helicóptero exactamente en la posición adecuada, mientras que además vigila cada movimiento de su compañero. Cuando se trabaja en una línea eléctrica, el piloto necesita saber todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y tú necesitas saber cómo va a reaccionar el piloto. Tracy debe mantener la aeronave totalmente quieta. Pero mantenerse estable es la parte más difícil de pilotar un helicóptero y tiene que hacerlo a pocos centímetros de los cables. Mientras tanto, Spider tiene que trabajar con esmero para hacerse merecedor de su apodo, araña. A 50 metros del suelo, y con la única ayuda de un arnés, este no es un trabajo para corazones delicados. Y Spider se desliza poco a poco por encima de los cables activos hasta llegar al lugar donde debe colocar los dispositivos. Pero incluso tras colocar los reguladores, no estará a salvo. Un movimiento en falso mientras vuelve al helicóptero podría ser fatal. Todos los que han trabajado en esta plataforma han sufrido alguna descarga. Si cometes un error, recibirás una descarga, y eso duele. El helicóptero se acerca poco a poco a los cables, y Spider se despega mientras desengancha el arnés y sube a bordo. Después de 30 tensos minutos en las líneas, el día de trabajo de Spider por fin ha terminado. Y a pesar de los peligros evidentes, el helicóptero y su tripulación ofrecen el servicio más rápido de reparación de las líneas. El trabajo termina unos minutos antes de que comience la tormenta. Pero aunque los espaciadores y los reguladores protegen las líneas del viento, nadie puede impedir que los enormes postes actúen como pararrayos. Un único golpe podría causar una subida de tensión general. De alguna manera, la compañía eléctrica necesita frenar esas subidas de tensión que alcanzan al consumidor, porque si no, cada vez que se produjese una subida de tensión, explotarían todas las televisiones del barrio. Así que antes de que la energía de las líneas llegue a la ciudad, pasa por un lugar como este. Este terreno repleto de tubos de aluminio es una subestación, que utiliza un cortacircuitos gigante para proteger los hogares de las subidas de tensión. Cuando usted se encuentra en casa de noche y hay tormenta, nota como la luz parpadea. Ese apagón que usted nota durante un segundo es causado por el cortacircuitos en la línea. Pero la subestación es más que un mecanismo de seguridad. Si intentara conectar su tostador al medio millón de voltios de las líneas, no sería solo su panel que se tostaría. Así que estos transformadores gigantes reducen el voltaje y luego lo conducen hasta su hogar. Gracias. 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 Gracias.